Producción de Milú S. J. Real de Minasacualpan, Estado de Minas. Un hermoso pueblo con encanto. Un hermoso pueblo con encanto, solicitando un servicio. ¿Quién se lo podía mirar? Y el filo de medianoche, nunca lo voy a olvidar. Dijo que iba a visitar los templos de la ciudad. Llegaba a llegar a las puertas con mucha facilidad. El templo se iluminaba, ella se cagaba a prisa. El taxista la esperaba para poder continuar. Al terminar el servicio, empezó la construcción. Le pidió que la dejara, en la puerta del patio. Señor, mañana le pago, solo por esta ocasión. Dejando papel firmado, su nombre y su dirección. Al otro día en la mañana, el taxista llegó, preguntando por la joven. Cuando su madre salió, dígame qué se le ofrece, si puedo saberlo yo. Porque la joven que busca, hace siete años murió. No. 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 Me contestó el ruletero, señora no puedo creer, apenas hace unas horas que yo la acabo de ver, vengo a cobrar el servicio, que anoche quedo a deber, a comprobarle lo dicho, aquí firmo este papel. Al ver la letra y la firmó, aquella madre lloró, con ansia le preguntó, señor, ¿a dónde la vio? Tiene siete años de vuelta, y en estos días no escribió, y solamente esperando, puedo creer que volvió. Dicen que debía una manda, y que la vino a pagar, que visitó siete templos, todos del mismo lugar, que cada vez en la puerta, de rodillas salvo, bajo una banda ya muerto, quizá ya fue a descansar. Sacoalpan no es de alegría, está en este video, para servir a los paisanos, nacionales y extranjeros. Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube, para recibir la notificación de nuevos videos musicales de Sacoalpan, activa la campana y dale like, para que más gente me guste. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares y amigos, para dar a conocer a Dios, el soporte de Sacoalpan, a todos estos. La fuerza los espera, con el corazón, a Dios. Dios los bendiga a todos. Producción y el soporte de Sacoalpan. Gracias por ver el video.